Bueno, estamos con Rodolfo Jansón, abogado querellante en delitos de lesa humanidad. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ayer hubo un fallo muy importante de la Corte Suprema que le da al represor Alespeiti la prisión domiciliaria y queríamos saber cuál es el alcance de la medida. Yo resaltaría en primer término de ese fallo algo que para mí es importante y es lo que dicen dos jueces del voto de la mayoría que son justamente los dos jueces de origen peronista que son Maqueda y Rosati, que hablan de un proceso que va a continuar, un proceso de juzgamiento por los crímenes de lesa humanidad que van a continuar porque es una obligación internacional que tiene el Estado argentino de investigar estos crímenes y de juzgar a los responsables. Esto me parece que es un primer punto para resaltar nada menor. La política en torno a los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura es una política de Estado firme, contundente, más allá de algunas expresiones no muy simpáticas de algunos miembros del gobierno actual. Como segundo punto, hay que decir que el voto de la mayoría de la Corte Suprema lo que hace es dejar sin efecto un fallo anterior de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal a la que ordena volver a dictar un fallo, fundamentando debidamente una cuestión que para la Corte Suprema es esencial, que es la existencia de un peligro de fuga. ¿Cómo? Otorgando un arresto domiciliario a esta persona, a este represor, existiría un peligro de fuga o de obstruir de alguna manera la acción de la justicia. Esto para la Corte Suprema no estuvo debidamente probado y por eso revirtió el fallo. No es que dice que hay que llevarlo a su casa para que cumpla la prisión en la modalidad de arresto domiciliario. Después hay los dos votos de la minoría que son Hayton de Llorasco y Ricardo Lorenzetti que lo único que hacen es decir que no van a tratar el caso basándose en un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que le da esa facultad a la Corte de decir para mí esto es inadmisible, sin ningún tipo de fundamento y caso cerrado para ellos. Así que ahora la Cámara Federal de Casación Penal lo que tiene que hacer es dictar un nuevo fallo estableciendo si corresponden los fundamentos por los cuales ellos creen que no hay que enviar a la casa al SPEITI porque hay razones para entender que existe un peligro de fuga. ¿Y vos estás a favor del criterio adoptado de la Corte a partir del cual por razones humanitarias al SPEITI transitoriamente y eventualmente estaría en prisión domiciliaria? Yo estoy a favor que se cumpla con la ley. La ley es clara en cuanto a que dice que los mayores de 70 años pueden acceder a un arresto domiciliario o las personas que tienen una enfermedad grave. El caso del SPEITI en principio reuniría los dos requisitos. Es una persona mayor de 85 años y tiene distintas dolencias de salud, entre otras. Bueno, casi no ve, tiene problemas auditivos, problemas cardíacos, además de los 85 años que no es poco. La cuestión de la edad es un tema que genera cierta lógica y justa demanda de parte de muchos sectores, sobre todo de organismos de derechos humanos, porque enviar a un represor a la casa por la edad que tiene es una consecuencia directa de tantos y tantos años de impunidad que hubo en la Argentina. Porque si a estos señores se los hubiera juzgado con posterioridad a los hechos, hubieran tenido 50 años y no 70, 80 años. Esto es un tema fundamental que hay que decirlo porque es una de las consecuencias de la falta de justicia durante tantos años y de no investigación. Otro tema que hay que tener en cuenta, más allá de la edad y el estado de salud, es de qué manera, bueno, lo que dijo la Corteo ayer, de qué manera podrían obstruir la opción de la justicia o fugarse, teniendo en cuenta además un elemento esencial que no se da en ningún otro caso, o casi en ningún otro caso, y es, estos señores siguen formando parte de una estructura de poder que tiene logística, hace inteligencia y maneja mucho armamento. Entonces hay que tener en cuenta estos elementos para establecer si efectivamente corresponde en cada caso concreto el arresto domiciliario o no. Por eso digo, en el caso de Al-Speit y el caso concreto, 85 años, problemas de salud, en principio sería procedente el arresto domiciliario. Ahora hay que ver estos otros supuestos que no son menores y que pueden poner en riesgo el avance de la justicia, sobre todo teniendo en cuenta otro factor que para mí es fundamental y es, estos señores siguen guardándose información, estos señores siguen sabiendo el destino final de los desaparecidos, siguen sabiendo buena parte del elenco de represores que todavía desconocemos y que pueden estar incluso formando parte de las estructuras de poder hoy en día en Argentina, de las fuerzas armadas, policiales, gendarmería. Y además seguramente tienen mucha información sobre los chicos nacidos en cautiverio. Entonces todos estos elementos son fundamentales a la hora de decidir si corresponde o no o no el arresto domiciliario. Y otro tema, en estos juicios de lesa humanidad ya hemos visto muchísimos casos de violaciones al arresto domiciliario e incluso de personas fugadas estando privadas de libertad en cárceles cuando fueron trasladadas al hospital militar, por ejemplo, el caso paradigmático que ha sido la fuga de Rogelio de Marchi y Jorge Oliveira del mismo hospital militar, lo que ha dejado en claro un nivel de cobertura y complicidad muy amplio para que esto sucediera. Y estuvieron burlando la acción de la justicia durante unos buenos años. Así que bueno, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de resolver en juicios de lesa humanidad si corresponde o no un arresto domiciliario. ¿Han habido declaraciones del Secretario de Derechos Humanos, Abruj, y del Ministro de Justicia, Garabano, de algún modo u otro, legitimando este criterio que ha adoptado la Corte? ¿Vos considerás que esta resolución de la mayoría de la Corte marca una tendencia en función de una posición política que tiene el gobierno? No, yo creo que el gobierno tiene... Hay sectores del gobierno que están absolutamente en contra de los juicios por crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque han sido cómplices o porque se beneficiaron durante la dictadura o lo que fuera. Es el mismo caso del Presidente de la Nación, de Mauricio Macri. A mí no me cabe ninguna duda que a Mauricio Macri le importan tres belines estos juicios. Ahora, como Presidente de la Nación, hay que reconocer que Macri no ha dicho mucho sobre esto, cosa que no hay que agradecérselo, pero hay que reconocerlo. No ha dicho lo que piensa, que no es poco. El caso del Ministro de Justicia, yo lamento que haga declaraciones en torno a cuestiones que deben ser resueltas por el sistema judicial argentino porque de alguna manera podrían ser vistas o son vistas como alguna injerencia como tantas otras acciones que ha tomado o que toma el gobierno de Mauricio Macri en torno al sistema judicial. Lamentablemente, tenemos que decir, y esto no solo roza a la cuestión de los juicios de lesa humanidad, sino al funcionamiento de todo el sistema judicial y es que están ejerciendo una presión bastante lejana a la ley desde el Gobierno Nacional respecto a los jueces que tratan de disciplinarlos de alguna manera o de alejarlos de los juicios donde tienen un marcado interés, como ha sido el caso, o es el caso de los jueces laborales que fallaron en contra de los intereses del gobierno, o el caso de algunos jueces y camaristas federales. Esto hay que señalarlo porque tiene que ver con estas declaraciones públicas que hacen miembros del gobierno de Macri que no son ni simpáticas ni felices. ¿Qué tiene como objetivo estas declaraciones? Yo creo que hay algún pacto que desde luego no se ha hecho público, hay una especie de acuerdo por parte del secretario de Derechos Humanos Abruj, probablemente también de Garabano, seguramente también de Garabano, con algunos sectores que reivindican los métodos utilizados de la dictadura para de alguna manera generar algún tipo de beneficios a las personas que están siendo juzgadas. El caso de reclamar por los arrestos domiciliarios es uno de ellos. Bueno, yo creo que hay un acuerdo, hay un acuerdo con algunas organizaciones que sostienen a estos represores y que están por el negacionismo, que optan por el negacionismo. Y de paso hay que decir, no es inocente este resurgimiento de ideas negacionistas en estos últimos meses, que lo hemos visto en distintos canales de televisión, en columnas de diarios, e incluso en boca de algunos funcionarios del gobierno, Avelluto por un lado, el mismo Garabano, que dan a entender que hay una matriz discursiva bastante peligrosa que nos quiere llevar a volver a discutir si lo de la dictadura estuvo bien, estuvo mal, si el número de desaparecidos. Me parece que son discusiones por un tanto engañosas y por otro, que tienden lisa y llanamente a negar lo ocurrido en este país. Negacionistas van a haber siempre, lo que nosotros tenemos que hacer desde la sociedad políticamente activa en la Argentina, que afortunadamente es mucha, oponernos férreamente a cualquier tipo de acción negacionista por parte del gobierno, fundamentalmente, pero también de algunos medios que tienden a esto, Infobae, algunos columnistas en la Nación, de vez en cuando algunos en Clarín. ¿Qué nivel de conciencia tiene la sociedad, digamos, más allá de lo que vos creés que tiene que responder los organismos de derechos humanos? ¿Cuál es el grado de consenso en la sociedad para enfrentar también desde lo discursivo y dar una respuesta, digamos, a esta posición del gobierno? Yo creo que los organismos de derechos humanos han tenido un acierto fundamental en todo esto, que obviamente ha repercutido de manera positiva en todos estos años de lucha, que ha sido poner como objetivo de organizaciones sociales, partidos políticos, gremios, sindicatos, organizaciones profesionales, sus propios objetivos como los objetivos de este sector de la sociedad. Y esto no es poco. Hoy en día, y de hecho lo vemos en las distintas marchas o en las distintas manifestaciones que se hacen en sindicatos y demás, el reclamo por los 30.000 desaparecidos, por el proceso de memoria, verdad y justicia, no es solo un reclamo de los organismos de derechos humanos. Y esto me parece que es fundamental. Y marca lo que ha sido los tantos años de lucha en este país, que además es ejemplo internacional de lucha contra la impunidad. ¿Qué nivel de conciencia tiene el ciudadano argentino? Yo eso no lo puedo establecer. Pero insisto con algo que para mí es esencial y es, la sociedad políticamente activa está clara en esto. Y de ahí los argentinos tenemos una sociedad políticamente activa a pesar de las últimas elecciones. Quería hablar con una pregunta porque más allá de la posición que han tenido algunos funcionarios del gobierno, hubo también denuncias por parte del organismo de derechos humanos de cierre de programas vinculados con la política de derechos humanos en el gobierno. ¿Vos los constataste, digamos, es así? Sí, lamentablemente eso se ha constatado en distintos organismos, secretarías, ministerios, cómo han desarticulado con este argumento de ahorrar dinero y demás, han desarticulado fundamentalmente estructuras que estaban directamente desabocadas a la investigación o al acompañamiento de testigos en los juicios de lesa humanidad. Sí, eso lo hemos, lamentablemente lo hemos constatado. No ha pasado lo mismo, por lo menos hasta ahora, con las oficinas que están encargadas estatales, desde luego, de la investigación de los chicos, de la apropiación de chicos. Pero sí en otros casos. Lamentablemente esto ha sucedido y ha sucedido en el último año y medio. ¿Se puede hablar de una tendencia de este criterio que adoptó la Corte Suprema en otros casos? Digo, ¿de que se les dicte a los represores el arresto domiciliario? Es probable que haya alguna tendencia en ese sentido que no me parece preocupante siempre y cuando se fijen en los motivos que yo di antes, antes de pensar en el arresto domiciliario, ver las otras cuestiones, de qué modo puede repercutir en forma negativa en una investigación, en el avance de un juicio, en amedrentar testigos, en la fuga. No me preocuparía. Sí me preocupan otras cosas que han sucedido en el sistema judicial. Pienso sobre todo en un fallo de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal del año pasado, que es mucho más preocupante, que tiene que ver con el modo en que han analizado los dichos de testigos. Estoy hablando del caso que se conoce como la masacre de Capilla del Rosario, que ha absuelto a personas condenadas por la muerte de personas que habían sido privadas de libertad en Tucumán y que luego fueron ultimadas por el ejército y la policía. Y el argumento que utilizaron los dos jueces del voto mayoritario, no así el de la jueza Figueroa del voto minaritorio que sostuvo las presiones perpetuas, pero el voto mayoritario dijo que habían sido ejecutados en el marco de un enfrentamiento armado y que no se podía tener en cuenta lo que habían dicho los testigos porque habían sido miembros del grupo armado atacante. Y esto es, dice llanamente, descreer de los testigos, descreer de los sobrevivientes, que en definitiva fueron esos, sobrevivientes de una masacre, y a quienes no creyeron porque formaban parte de estructuras políticas armadas que combatieron en ese momento. Ese tipo de fallos, que no digo yo que haya sido parte de una decisión gubernamental porque no lo fue, sí formó parte dentro de lo que sucede siempre en el sistema judicial, ante cambios de gobierno, ante cambios de aires políticos, ellos tratan de tensar la cuerda y ver hasta dónde pueden llegar. Los jueces que tienen una actriz conservadora la han tenido siempre, se han guardado durante años, en momentos que sabían que sus opiniones no podían ser puestas a la luz, pero ahora están viendo hasta dónde pueden llegar y si pudieran llegar a la impunidad de todos los genocidas lo van a hacer. Por suerte el vendaval de críticas hacia ese fallo fue muy fuerte y creo yo que van a cuidarse y espero también que la Corte Suprema esté a la altura de las circunstancias y pueda revertir ese fallo que ha sido verdaderamente lamentable. Ese caso, ese tipo de sentencias me preocupan más porque tienen que ver con el modo en que se trata a los testigos y en definitiva cuál es la lectura que se hace de los hechos que han ocurrido en este país. Rolfo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.